Hola amigos, hoy quería hablarles de la era geológica en la que vivimos hoy, el cenozoico. Se divide en tres periodos, el paleógeno, el neógeno y el cuaternario. Las extinciones que ocurrieron a finales del Cretácico dejaron disponibles muchos nichos ecológicos y varios grupos de animales vertebrados experimentaron una gran diversificación, incluyendo los mamíferos, las aves, los reptiles y los peces. Las plantas con flor o angiospermas influyeron en la evolución de los mamíferos y de las aves herbívoras al convertirse en una fuente abundante de alimento para ambos grupos. Con la era cenozoica comienza el registro fósil de los mamíferos modernos, o sea, los grupos de mamíferos que viven en la actualidad, por ejemplo los roedores, los primates, los elefantes y los murciélagos, entre otros. Al comienzo de la era cenozoica y de su primera época, el paleoceno, de 65 a 58 millones de años atrás, los continentes ya estaban ubicados muy cerca de su posición actual. El clima era mucho más cálido que el actual y había palmeras en Groenlandia y primates en las selvas tropicales de la Patagonia. A comienzos del cenozoico hubo algunos cambios que tuvieron una gran influencia en la evolución de la fauna y de la flora del continente americano, siendo el más notorio la formación del Istmo de Panamá. A fines del mesozoico este se formó, pero la conexión se perdió a principios del cenozoico y América del Sur quedó aislada de su contraparte del norte y su flora y fauna evolucionaron en completo aislamiento. Algunos de los grupos que evolucionaron en América del Sur son los cenartros, cachicamos, homulitas, gliptodontes, perezosos, megaterios y osos hormigueros, los didélfidos, zarigüellas o rabipelados, los esparasodontes, marsupiales carnívoros extintos como por ejemplo los boriénidos, los meridio-ungulados, ungulados endémicos de América del Sur incluyendo a los noto-ungulados como toxodon y a los litopternos como macraukenia y los fororracos, aves no voladoras, aunque también se ha postulado que existieron en África durante el cenozoico. La mayoría de los invertebrados marinos se parecían cada vez más a las formas modernas y las angiospermas comenzaron una gran radiación evolutiva. De esta época datan los granos de polen más antiguos que se han podido identificar con seguridad como pertenecientes a pastos. Estos granos de polen fósiles provienen de América del Sur y de África. La familia de los pastos o gramíneas incluye actualmente al arroz, al trigo y al maíz. A finales del Paleoceno el clima fue todavía más cálido y se produjo un pico de temperatura durante la transición del Paleoceno al Eoceno. Ocurre entre 55,8 a 33,9 millones de años. El clima todavía era cálido y Australia se separa de la Antártida que estaba unida a América del Sur. En cuanto a la evolución biológica, las angiospermas continuaron su gran diversificación durante el Eoceno y los pastos comenzaron a ser muy abundantes. En contraste con otras plantas que crecen solamente por las puntas de las ramas, los pastos crecen además cerca de la raíz y de esta manera representan una fuente abundante y renovable de alimento para los herbívoros. Al principio los pastos crecían a la orilla de los bosques o en la sombra, pero eventualmente comenzaron a colonizar ambientes abiertos y se hicieron muy tolerantes a la sequía. Aparecen las sabanas y las praderas y evolucionan mamíferos adaptados para correr, como los antepasados de los caballos actuales y sus parientes. Las praderas son importantes todavía hoy en día, ya que las mismas ocupan un 20% de la superficie cubierta por vegetación en la tierra. Los dientes de los mamíferos herbívoros evolucionaron adaptándose a su dieta, ya que los pastos, con su alto contenido de sílice, desgastan los dientes más que otras plantas. A finales del Eoceno el clima se enfrió considerablemente y comenzó un periodo seco. Los roedores caviomorfos, antepasados de los capibaras, carpinchos o chigüires, las pacaranas, las chinchillas y los conejillos de indias se dispersaron a América del Sur, muy probablemente desde África, en el Eoceno. Se han encontrado restos de roedores con una antigüedad superior a los 41 millones de años. En el Oligoceno, de 33,9 a 23 millones de años, el clima tuvo una tendencia al enfriamiento y se supone que esto podría haber causado una reducción en la diversidad del pláncton marino, continuando la expansión de las praderas y la diversificación de la fauna que en ellas vivía. En América del Sur, los bosques húmedos se expandieron en la Patagonia. La Antártida se separa de América del Sur y se abre un paso oceánico profundo que rodea al continente polar. A mediados del Oligoceno hubo una regresión marina mundial y esto probablemente llevó a una reducción en el número de especies marinas. Durante esta época aparecen en América del Sur los primates, representados actualmente por los monos aulladores o araguatos, capuchinos, entre otros. América del Sur todavía estaba aislada de los demás continentes, de manera que la llegada de estos mamíferos, igual que la de los roedores en tiempos anteriores, implica una dispersión transoceánica desde África. El Mioceno, de 23 a 5,3 millones de años, marca el comienzo de un periodo que se caracteriza por un clima más cálido que el del anterior Oligoceno. América del Sur todavía estaba separada de América del Norte. Debido a que nos acercábamos a la zona de subducción del Océano Pacífico, se comienza a elevar la cordillera de los Andes. También se elevan las montañas de América del Norte, Europa y el Este de Asia. Esta elevación de montañas conllevó la aridez y se expandieron ecosistemas abiertos, como los desiertos, las praderas y las estepas, y se contraen los bosques. También se expande la tundra. En ambientes marinos aparecen los kelps o bosques de algas. Se produce un enfriamiento a finales del Mioceno y la diferencia entre veranos e inviernos se hizo mucho más marcada. Se contraen los bosques tropicales y se expanden los bosques de coníferas. Durante el Plioceno, de 5,3 a 2,6 millones de años, hubo un nuevo enfriamiento y una tendencia a la sequedad globales. Continúa la expansión de praderas y sabanas. La distribución de los continentes era prácticamente igual a la actual, incluyendo la posición de la India. La India antes estaba unida a Madagascar y a la Antártida y se separa durante el Mesozoico, migrando como una placa separada hacia el norte. Choca con Asia durante el Plioceno, formando los Himalayas. El cierre del Plioceno hace 2,6 millones de años está marcado por un evento de mucha importancia para nosotros los de América del Sur, el resurgimiento del Istmo de Panamá. La existencia de esta conexión terrestre tuvo consecuencias muy grandes para la composición de la fauna moderna del continente americano. Se produce el gran intercambio biótico americano entre América del Norte y del Sur. Muchas especies que hasta ese momento vivían en el hemisferio norte llegaron a América del Sur y también al revés. Algunas de ellas lograron tener éxito en los nuevos hábitats y sobrevivieron hasta hoy y otras muchas se extinguieron. También el intercambio pudo haber causado la extinción de muchas especies nativas en su propio hábitat original, sobre todo en América del Sur. Esto se puede haber debido a la competencia por el alimento, una depredación que no era sustentable por parte de las especies invasoras o el contagio de enfermedades nuevas. Otro efecto importante de la formación del Istmo ocurrió en el ambiente marino. Numerosas especies marinas que tenían una distribución continua se separan en poblaciones al este y al oeste, dando surgimiento a especies diferentes. Durante el Plioceno también se comienzan a desarrollar los casquetes polares y la Antártida se cubre de hielo. La tendencia al enfriamiento culminó eventualmente en las glaciaciones del Pleistoceno. El Pleistoceno ocurre de 2,6 millones de años a 11.700 años. Se caracteriza por glaciaciones que fueron episodios muy recientes de enfriamiento global. Durante esta época la fauna y la flora son muy parecidas a las actuales y muchas de ellas viven todavía en la actualidad, pero también hay muchos mamíferos terrestres de gran tamaño que se extinguen, como los mastodontes, los perezosos gigantes terrestres, los gliptodontes, las macroquenias y los toxodontes. Los fósiles del Pleistoceno son abundantes y en general están bien preservados y se los puede datar con mucha precisión. Las diatomeas, los foraminíferos y el polen de esta época también son abundantes y dan una valiosa información acerca de los climas del pasado. El Holoceno comenzó hace 11.700 años y es la época en la que vivimos en la actualidad. Comenzó cuando termina la última gran glaciación. Desde entonces ha habido cambios climáticos de menor escala, pero en general ha sido una época relativamente cálida. La humanidad ha influido en el medio ambiente del Holoceno en gran medida. Uno de los efectos más importantes es el calentamiento global, como un aumento en la temperatura promedio del planeta. Muchos tipos de anfibios, de mariposas, de corales y de mamíferos ya han desaparecido y otros se han reducido sustancialmente debido al calentamiento global. Los ecosistemas de nuestro planeta se mantienen como tales gracias a delicados equilibrios entre especies que dependen unas de otras, de manera que a medida que se vayan extinguiendo las especies, esto pondrá en peligro ecosistemas completos y también nuestra propia vida. Ahora depende de nosotros. Bueno amigos, espero que les haya parecido importante la información que les traje hoy y les mando un gran abrazo a todos ustedes.